Y llegó la tortuguita, primo, con San José, muévelo Pobrecita mi tortuga ya no puede caminar Si en la cima de una pata ya no puede pachañar Pobrecita mi tortuga ya no puede caminar Si en la cima de una pata ya no puede pachañar Por eso es que baila así Saca la cabecita, mete la cabecita 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 Muevelo, muévelo Pobrecita mi tortuga ya no puede caminar Si en la cima de una pata ya no puede pachañar Pobrecita mi tortuga ya no puede caminar Si en la cima de una pata ya no puede pachañar Sin embargo baila así Saca la cabecita, mete la cabecita Saca la cabecita, mete la cabecita Saca la cabecita, mete la cabecita Saca la cabecita, vete 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 la cabecita Y ahora todo el mundo, a sacar y meter las cabecita Con San José, metiéndola, sacándola, metiéndola, sacándola Saca la cabecita, vete la cabecita Saca la cabecita, vete la cabecita Saca la cabecita, mete la cabecita Saca la cabecita, mete la cabecita Dame sabor, Juanito Saca la cabecita, mete la cabecita Saca la cabecita, mete la cabecita